En el recurso los denunciantes consideran que existen conductas criminales que atribuyen exclusiva a Jacome, no por las entregas monetarias vía donación, que si son legales, sino por la ausencia de justificación del destino y su desaparición posterior. Como novedad en el proceso se incorpora Manuel Álvarez, concejal no adscrito y vicepresidente de Democracia Urensana, en el momento de los hechos denunciados. Era uno de los cinco ediles que había puesto en conocimiento de la Fiscalía presuntos hechos delictivos de Jacome y que así pone de manifiesto su intención de seguir adelante en la vía penal. En caso de que la jueza no estime el recurso de reforma, los denunciantes podrían recurrir en apelación ante la audiencia.